Advertencia si no te gustan las historias alternas te invito a que abandones el vídeo Ya que a muchos les afecta, de los contrario deja tu poderoso like y podemos comenzar con todo este desmadre F.O. canta que no hay Dragon Ball Z F.O. canta que no hay Dragon Ball Z Que con tu voz temblas el sol No quiero que descubres o mostrarte mi debilidad El viento torceará, pero yo me liberaré Todos mis impuestos liberaré Sobre y reúnen tu voluntad Nunca olvidaré con nosotros que yo vi Todos mis recuerdos dejándose Que mañana tengo quien regaló Esa lucha nacerá Una lucha de estar en ti Cociando conmigo, nos disparará Una sonrisa mal va a acabar Junto a un hermoso amante Que todas instigas y Oculta no las está Aunque solo respira En tus sueños solo la mitad Cuídalos como fuerza Y protegelos al final Preocupado en el final mundo estoy Mis partidos no serán adecuados Investigados por el deseo de vivir Nunca he soñado en la climatidad La esperanza yo te dibujaré Esa lucha nacerá Ya hay otra vez seguro Y ese sonrido nunca olvidará ¡Suscríbete al canal! Cuando un futuro infieles verán que se unieron acá Sobraron mi corazón, los sentimientos que lo vi Todos mis esfuerzos liberaré, corré y reúne tu voluntad Nunca olvidaré todos los que yo vi Todos en el vuelo se esclado, sé que levántate y empeca la luz Ahora la batalla comenzará a partir Botea por mi pecho sin parar Sí, yo no puedo perder, no importa qué ¿Qué hubiese pasado si Goku y Rías eran hermanos? Capítulo 32 Uma llegaría al paladio de Zenokeon con heridas de gravedad Ya que se había enfrentado a uno de los guerreros más poderosos jamás antes Visto Goku empezaría a expulsar todo su poder Haciendo temblar todo el multiverso Así llamaría la atención deshabitar una voz femenina Duría que el señor Goku estaba en sus límites La voz se manifestaría en forma de mujer Y se presentaría como Gideon La cual diría que el señor Goku ya había superado sus límites Lo cual Neon diría que Goku aún no había mostrado todo su poder Hildenon le diría a Neon que ella se equivocaba Que Goku había llegado a su límite De repente Goku dejaría de gritar así Mostrando la transformación definitiva Del Saiyan la cual sería el Super Saiyan Universal La cual la combinaría con el Omnigot Gideon Se sorprendería del poder de Goku Ya que él sentiría que aún le faltaba mucho para superar Meuma estaría siendo curada por Daishinkan El cual la curaría de forma rápida Para que ésta proceda a contarles todo lo que Había pasado esto y más en los próximos Goku extrañaba a Buyanena y Siris Aún tenía los recursos de ellas en sus hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!